Un joven humilde que llegó como el escudero del gran campeón mexicano. Sin siquiera esperarlo y tras una feroz batalla con el polaco Robert Korsinowski y la polémica descalificación de Bernardo Segura, Noé Hernández marchó en Sidney 2000 hacia su lugar en el Olimpo Mexicano. A veces el deporte lo hacemos por salud o por... porque debe estar bien, ¿no? O tal vez para que tu familia se sienta contenta o tranquila de que haces algo bueno y sano, ¿no? No tenía literalmente dinero para sobrevivir. Y yo veía una forma u otra en el deporte donde estaba y dije, pues en ese deporte me vas a sacar de algo, ¿no? Tengo que sacar algo de verdad de aquí, ¿no? Pero nunca me di cuenta de la magnitud de verdad que... lo que estaba haciendo porque... tenía que sobrevivir diario. Y sobrevivir es que comas diario, que tengas por lo menos un rincón donde dormirte, en esos a veces momentos tan difíciles. O sea, el deporte de verdad me dio una disciplina de seguir creyendo en lo que estaba haciendo. Nunca pensé en una medalla olímpica, sincero, pero sí pensé ser mejor persona. Yo llegué una semana antes de mi competencia a ver que los mejores del mundo estaban enfrente de mí y siempre... Yo quería estar ahí enfrente. ¿Y mi entrenador? No. Tres o cuatro metros atrás. Viendo quiénes son los buenos para que puedas atacarlos. Bernardo Segurio va adelante con el ruso, el polaco, el español, el alemán. Estaban haciendo cambios de velocidad fuertes, pero yo no los sentía. Yo me sentía muy fuerte para esos cambios. Y me dice mi entrenador, ahora sí ataca. Cuando empiezo a rebasarlos y a atacar, rebaso a Bernardo, rebaso al ruso y llego con el polaco a puntear ya, a romperles el esquema al ruso y al polaco. Se sorprenden porque no me conocían, no sabían ni quién era yo. Me emocioné tanto porque la gente, o sea, banderas de México, de verdad, corriendo al lado tuyo, gritándote. Y eso me daba mucha emoción, mucha, mucha emoción. Y más que nada, entrar al estadio y ver lleno el estadio. Estaba lleno, ¿no? Y escuchar, es un monstruo, ¿no? Totalmente los gritos cuando vas entrando, no nada más solicitando a uno, a los tres que íbamos entrando, ¿no? Y recordar todo lo que había pasado yo, carencias, ahí, ¿no? Ahí sí iba a terminar. Dar la vuelta con un mexicano corriendo con la bandera y que toda la gente se está aplaudiendo, o sea, es de verdad una emoción tremenda. Cuando tú ves llegar a un juez y ves con la paleta roja, lo primero que me haces me van a descalificar. Porque ahí es de apreciación. De verdad yo pensé que iban a descalificar al polaco. Porque yo no sé si ya lo habíamos visto que andaba por ahí el juez, pero cuando ya se enfoca más con Bernardo y conmigo, ya como que se sospechaba algo, mano. Yo terminé limpio, sin ninguna tarjeta en el tablero. Y, verdad, ya tenía dos, pero ya nomás le faltaba una, ¿no? O sea, la pelaron, ¿eh? Fueron y las últimas circunstancias y todo. O sea, de verdad, sí la pelaron y hubo mucho descontento, ¿no? ¿Por qué se tardaron tanto para descalificar a Bernardo, no? Ahí fue todo el error, porque las tarjetas estaban a tiempo. O sea, los números, checaron todas las tarjetas y sí, las propuestas estaban bien. O sea, era real, ¿no? La descalificación. Pero después, reflexión, digo, ay, cagón, es plata ya, ¿no? Y me decían reporteros y amigos ahí, y dices, es que no sabes lo que acabas de hacer. De verdad, no sabes lo que acabas de hacer. O sea, acabas de hacer historia. Acabas de ganar una medalla olímpica. Sabes que representa eso. Lo máximo, lo máximo que puedes hacer en la vida deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias!